Realizamos los enlaces, si me permite, vamos al punto crítico de la noticia. Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, encabezado por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se reúne para analizar la situación de violencia en Tamaulipas. Periodistas retenidos y asaltados ayer en Guerrero, mientras realizaban una cobertura de los narco bloqueos registrados en la región de Tierra Caliente, exigen al presidente Peña y al gobernador Héctor Astudillo dejar de ser omisos y garantizar su seguridad. Declaran inocente a Elba Esther Gordillo en dos de los tres procesos que se siguen en su contra, según informa su abogado Marco Antonio del Toro. Durante este sexenio, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha recibido 1.730 millones de pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública tras las negociaciones salariales de dos mil trece a dos mil dieciséis. Difunden audio con la presunta instrucción del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, de retener credenciales de elector a los beneficiarios del programa de seguro alimentario. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues déjeme comentarle que Elba Esther Gordillo en este encierro que mantiene la privación de su libertad en un hospital de la Ciudad de México, bueno, pues viene operando, no ha parado la señora Elba Esther Gordillo, la otrora líder del magisterio y viene operando en cuanto a la campaña del Estado de México. Se dice, fuentes allegadas muy cercanas a Elba Esther Gordillo, que ha llegado a un convenio con Andrés Manuel López Obrador y con la profesora Delfina Gómez en cuanto a brindar el apoyo de doscientos cincuenta mil votos del magisterio ahí en el Estado de México para impulsar la gobernatura y en las elecciones darle el gane a Delfina Gómez. ¿Cómo la ve usted? Elba Esther Gordillo ahí trabajando con Andrés Manuel López Obrador. Había dicho Andrés Manuel López Obrador en dos mil seis que con el Baester Gordillo ni a la puerta porque le robaban la cartera, ¿no? Bueno, pues ahí están las cosas. Vamos a...